¡Suscríbete al canal! Ambas son como el filoscopio. De igual manera, la introducción al equipo, esta es la interfase que les comentaba. Esta parte del modo avanzado es que el equipo puede funcionar como un secuenciador de forma de onda, lo cual nos permite que podamos tener diferentes tipos de forma de onda sobre una misma onda. Esto que me refiero es que podemos tener en una parte de la forma de onda una onda cuadrada, cierta cantidad de puntos después, tenemos una onda señal, igual, posiblemente podemos tener una onda triangular, y todo sobre la misma onda. Entonces, esta es la habilidad que tiene este equipo para secuenciar forma de onda sobre una misma onda. Y en el modo básico, pues como cualquier generador, tenemos el continuo, la modulación, el barrido, y las ráfagas de pulsos. Entonces, no sé si les voy a mostrar el equipo, la interfase del equipo para que la vean. Tengo ahorita el equipo conectado en este momento. Déjenme ponerles la captura del equipo, un segundo. Listo. ¿Me confirmas, bueno, si ya pueden volver a ver la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, ya se ve. Ah, ok, correcto. Entonces, bueno, como les comentaba, aquí tengo una cámara conectada al equipo directamente para que se pueda apreciar. Lo voy a poner de esta manera para que se vea un poco lo que son los botones. Lo voy a hacer un poco más. De esta manera. Lo que les comentaba en el modo básico, tenemos la modulación, el barrido, las ráfagas, las formas normales, y los retragues. Entonces, les enseño un poco más. Bueno, les voy a enseñar a navegar en el equipo para que lo vean. Este equipo se puede controlar únicamente ante comandos de CPI desde la computadora. A diferencia de los celoscopios que se pueden controlar vía web. Este equipo únicamente ante comandos de CPI. Pero hay una aplicación la cual nos permite ver desde la computadora un poco de lo que está pasando en el equipo. La verdad es que es muy poco lo que nos permite ver. Solamente es una previsualización de la forma de onda. Pero se veamos un poquito más adelante en la parte que les comentaba como de la plataforma. Entonces, bueno, cuando insinuamos el equipo, aparecemos en esta pantalla, en la cual nos dice que es entrar en el modo básico o en el modo avanzado. Entonces, si preso en el modo avanzado, nos lleva a la parte del secuenciador. Desafortunadamente, yo en este momento no cuento con la licencia del secuenciador. Entonces, no se puede mostrar. Pero les puedo mostrar las demás cualidades. Entonces, no se puede mostrar con las que no cuento el secuenciador. Y bueno, aquí como les comentaba, tenemos la parte del básico y la parte del art builder, que es lo que les comentaba, que es el generador de ecuaciones indirectamente desde el equipo. Y en las últimas actualizaciones aumentaron esta capacidad que se llama Double Pulse, en la cual el equipo es capaz de generar dos pulsos continuos. Y esta parte es un poco más para hacer pruebas a fuentes de alimentación y revisar su estado, cómo están comportando. Cómo se comportan con diferentes pulsos en las fuentes de alimentación. Esta parada va a enfocar un poco más para allá. Y para realizarla, pues se necesitan de unos actos especiales para que el equipo no se vaya a dañar. Como se conectan a fuentes de alimentación de alta potencia, pues... En eso tiene protección para el equipo, no dañe a algún canal. Y pues bueno, comenzaré con la clase de modo básico. El equipo que me encuentro ahorita es un equipo de un solo canal. Este equipo es configurable en uno o dos canales. Empieza dando una frecuencia de trabajo desde los 25 megas, que se va hasta los 250 megas. En cuanto a umbrales de voltaje, trabaja desde un minivolt hasta 10 volt pico-pico. Y la frecuencia de desempleo. Por ejemplo, en la versión de 25 megas es de 250 megas amplios por segundo. Y conforme a la creciente llega hasta los 2 gigas amplios por segundo. La verdad que tiene es que tiene una resolución de 14 bits vertical. Lo cual nos va a permitir ver de mejor manera las formas de onda. Y cuenta con una longitud de registro en cada canal de 16 millones de puntos. Mediante una opción puede crecer a 128 millones de puntos. Y el secuenciador, cuando activas la opción, se activa hasta 256 pasos en secuencia. Algo que le encuentra este equipo que lo hace bastante revolucionario es el InstaView. El InstaView es esta parte de acá. Este pequeño botón que nos hace es que mide la referencia. Reflexiones que hay sobre la línea y nos da, en tiempo real, nos da un acercamiento a cómo se está viendo la línea insertada en un circuito. Esto más gente se puede mostrar. ¿Por qué eso es importante? Porque muchas veces cuando no está cumplido correctamente a la carga de 50 ohm, como realmente trabajamos con los generadores, pues llega a haber reflexiones en la línea. Y que generan las reflexiones, pues generan una degradación de nuestra señal. Entonces, este equipo es capaz de medir esa degradación y mostrarla en pantalla cómo se fueron los celoscopios. Entonces, esto nos ahorraría tiempo a la hora de medir, bueno, de insertar la señal, ya que no tenemos que tener un circuito conectado y poder ver qué es lo que está pasando con nuestra señal. Esta parte que está con un seno, un cuadrado, arbitrario, pulso, río, pulso de X en X, DC, bueno, la campana de Gauss. Y aquí seleccionamos la forma en la que queremos generar y de este lado seleccionamos si queremos que sea continua en modulación, en barrido o en ráfaga. Por ejemplo, si queremos seleccionar la modulación, va a ser sencillo. La primera manera es saber cuál va a ser nuestra señal base. Por ejemplo, en este caso yo voy a creer que sea el seno. Esta señal seno va a ser la que va a ser modulada. Entonces, dejo esa señal seno, dejo con los parámetros que tiene, no hay ningún problema. Paso aquí al modo modulación. Y en automático, si se logra andar junto en la parte de abajo, ya aparecen las dos ondas. La onda seno, ya, que es la onda que va a ser modulada, y la onda de abajo, que es la moduladora. Entonces, yo puedo modificar la onda moduladora, que es por ejemplo que es una triangular. Entonces, si se dan cuenta en la parte de abajo, que es esta pequeña línea que está por acá, ya nos aparecen como un periodo de cómo es que se va a ver los tránsitos. Y los tipos de modulación que se cuenta del equipo es modulación en amplitud, en frecuencia, si pasa un poco mejor, en pulsos y FSK. Lo importante que tiene este equipo es que cuenta con menús para llegar a la parte de lo que es la impedancia, que es jalar esa persona que tiene aquí. La levantamos. Y, pues, desde aquí podemos controlar. Podemos ponerles límites superiores e inferiores al equipo, por si estamos tratando con algún circuito que no deba sobrepasar su voltaje. Los configuramos aquí los límites y el equipo ya no automático. Si nosotros nos llegáramos a pasar al momento de configurar, el equipo no dice, ¿sabes qué? Te pasaste y no te puedo resistir a configuración. Entonces, eso es muy útil, por ejemplo, si conectamos, si hacemos una modulación y la conectamos a un anexor espectro, en el cual tenemos milivolts, porque nuestra referencia máxima son por la rueda 20dB, que son como 100 miliwatts. Entonces, es un voltaje muy pequeño que debe entrar por el canal. Entonces, si pones un voltaje mayor, pues, te puedes llevar ese canal, ¿no? A reunirte el equipo. Entonces, esto no funciona para no cometer este tipo de errores. De igual manera, desde aquí podemos cambiar la impedancia de carga. Por defecto, trae la carga en 50 ohms, alta impedancia. Y desde aquí podemos verificar la carga. Esta parte que dice Multi-Genic Sync, que es algo importante porque este tipo tiene la capacidad de conectarse con otros generadores y funcionar como maestro o esclavo. Anteriormente, para realizar esta configuración, era bastante complicado, ya que teníamos que dar señales de sincronía de reloj y todo esto. Y este equipo ya únicamente se conecta en dos cables, se siguen los pasos que aparecen en el instrumento. Por ejemplo, están los pasos a seguir. Un poco, pero que sea un poco mejor. Listo. Entonces, se conectan, siguen los pasos y ya de una manera muy sencilla, un equipo puede funcionar como subordinador y otro como maestro. En este apartado de acá, podemos guardar nuestra configuración o mandar a llamar a una configuración. Y estas son las configuras del Art Builder. Podemos abrirlo directamente desde aquí, crear de nuevo, o editar la forma de onda que estamos ocupando. Y eso es el menú en la parte posterior, en la parte... En la parte de acá arriba, nos muestra las especificaciones físicas del equipo, en este caso, como es el número de serie, la dirección del GPIB que está ahorita asignando en este momento. Yo no tengo nada conectado con el GPIB, pero aún así ya está asignada una versión. Te dice la versión del Kingdom, en este caso tengo más actual, que es el 1.6.1, y la dirección IP. En cuanto al dirección IP, se puede cumplir tanto por DHCP como de manera menor. Entonces, yo en este caso lo tengo de manera menor porque tengo conectado los equipos a un pequeño hub para que podamos verlos más adelante como trabaja en el conjunto. Y te dice las licencias que tienes instaladas. Y eso es importante, el USBID, en este caso, porque es... Cuando conectemos nuestro equipo a la computadora, va a ser la dirección a la cual tenemos que decirle a la computadora que se conecte y podemos leer el equipo. ¿Ok? Les quiero enseñar una parte del control rápidamente. Voy a iniciar. Me voy a hacer un poco más pequeño esta pantalla. y regresar a la presentación. Aquí tengo otro computadora. A ver, dame un segundo, porque parece que tiene que ser la visión. Uy. Aquí ya no lo estoy haciendo. Lo voy a tener que usar con la cámara, yo creo. Voy a hacer más claro. ¿Se ve bien la cámara un poco? Y pues, por ejemplo, como les comentaba, el software que se ocupa se llama TechVilla, es un software gratuitos por parte de Tech, en el cual, mediante comandos de CPI, podemos hablar con el equipo. Aceptar un poquito de información. Acá. Déjenme aumentar esto para que sea mejor. Perfecto. Entonces, lo que les comentaba, aquí ya aparecen ambos equipos que están conectados, de ante USB. Pero para que vean otra manera de conectarlo, lo conecté via LAN. Entonces, voy a refrescar esto. Bueno, aquí, en este botón que se llama Search Triteria, encontramos los criterios de búsqueda. En este caso, yo tengo aquí ambos conectados por IP. Lo voy a actualizar y únicamente se van a quedar los equipos que ya tienen que configurar en IP. Entonces, doy clic aquí y tengo dos opciones, que es el Cal Monitor. El Cal Monitor es un monitor en tiempo real, el cual nos regresa la información que está emitiendo el equipo a través del bus. Entonces, si dan cuenta, ahorita el equipo está tratando de buscar señal en el puerto de CPI, pero como tiene con nosotros, no vamos a encontrar información. es para poder integrar conversión con el equipo. La manera de integrar conversión es únicamente seleccionando el equipo y siguiendo comandos. Por ejemplo, yo traigo un comando de base que es el IDN. Este comando es un query el cual le va a decir al equipo dime tu nombre y tus especificaciones. Entonces, por ejemplo, al medio que tengo conectado, le voy a decir sus especificaciones y ya me dice soy un Tektronix M23012 mi número de serie. Expondo un poco esto para que se vea. Y me da la versión del software que tiene instalado en este momento. Nuevamente presiono sobre el AFG31021 nuevamente IDN y me dice ¿sabes qué? Soy un Tektronix AFG31021 el número de serie. Estoy trabajando con comandos de CPIs y la versión del software. De igual manera le podemos preguntar al equipo por ejemplo qué opciones tiene instaladas. Nuevamente presiono un query y ya me dice tengo instalada la opción AFG32W 25. O sea que es un AFG3000 con un ancho de banda de 25 megas. Y le pregunto nuevamente lo mismo al MDOP3000 y me va a responder con todas sus opciones. En este caso este equipo está completo. Me voy a mostrar la parte de lo que tiene. Tiene un megas ancha de banda, un volmetro digital, la opción para canales digitales y de igual manera podemos controlar desde aquí por ejemplo una prueba que les voy a enseñar es cómo encender y apagar el canal de salida del generador desde aquí directamente. lo único que escribieron es 1 1 1 1 2 2 3 Es importante que lleven esta nomenclatura de las mayúsculas y minúsculas ya que son los comandos que te da el equipo como tal. Por ejemplo voy a presionar 1 selecciono la fecha con K1000 en el query y si se dan cuenta ya se encendió el canal. Este led que está encendiendo amarillo significa que la salida está encendida. Entonces voy a regresar para que logra ver. Voy a apagar la hora. Voy a presionar como escribo mi comando únicamente off. y ya se apagó. De hecho escucha el switcheo entre cuando enciende y apaga el canal. ¿Sí? ¿O solamente tienen alguna duda acerca del control? Estos son comandos básicos. El equipo se puede controlar completamente mediante comandos. Si alguien gusta que le pase la playa de programación se lo comparte sin ningún problema. Y bueno, continúo la presentación. conociendo el interpase. La cámara. Y bueno, pues ya volvemos la parte de la generación de las básicas. Seguro un muestro para que lo conozcan. En revés o no, la cámara. Para que se vea. Una disculpa, escuchan un poco arriba, pero es que están construyendo aquí, ¿cierto? vamos a escuchar los martillazos. Listo. Por ejemplo, vamos a decir una formula continua y la voy a mostrar en el osciloscopio también. Para que la logren ver. Y yo te voy a enseñar cómo configurar esas señales básicas. Me parece que ya está bien igual el osciloscopio. Estoy compartiendo la pantalla. Listo. Entonces, procederemos a revisar como está conectado mediante un cable de BNC. Entonces, es importante que configuramos la serie de los perteneos número uno. La impedancia la ponemos en 50 ohms. Y de igual manera aquí en el equipo en el osciloscopio hay que configurar esa entrada como 50 ohms. Entonces, vamos a ocupar un cable BNC únicamente. Pero ya si voy a hacer una medición con una punta la cual está atenuada, pues ambos equipos tienen que estar en alta impedancia para que trabaje correctamente. Entonces, aquí procederé a configurar el canal. Terminación. En esta parte de acá se ve. En cuenta obvios. Listo. Por ejemplo, con la señal que tengo ahorita en el equipo. Un medio ejercicio con un picotito. Le voy a dar unos 5 volts. Damos doble clic. 5. Damos por 1. Y nos metemos volts. Ok. Y encendemos la señal. Entonces, voy a presionar un auto set. Y de esta manera apagando la señal. Entonces, si ahorita yo ya agrego alguna medición automática, pues vamos a ver que nuestras mediciones son lo más de hacer todos. porque ambos equipos están acoplados. Ya digo una amplitud. Y ya me dice la amplitud de 4 puntos en la íntesis. Son los 5 volts pico-pico que estoy viendo desde el equipo. Aquí en este momento no tenemos ninguna reflexión ni nada. Entonces, aún así voy a proceder a activar el Instagram. Para activar el Instagram únicamente se presiona el botón que les había enseñado. Se presiona y nos da esta opción. Es importante cuando realizamos un tipo de mediciones medir el delay del cable que estamos usando. Entonces, yo voy a proceder a conectar en la entrada del equipo pues voy a proceder a conectar esto. Y voy a correr la prueba para que me da tiempo que está la señal de la entrada del cable. Le doy que sí, lo conecto y hace la medición. Y se encuentran justo tanto 4 puntos entre 3 en los segundos en hacer este recorrido. Ya. Desconecto. Vuelvo a conectar el osciloscopio. Y aquí donde dice el canal 1 lo activo. Entonces, si se dan cuenta ya regresamos a enseñar el osciloscopio. Y ya nos está enseñando en tiempo real la amplitud. Lo voy a hacer con un poquito de la diferencia. A ver. Ahí nos dice 4.66 No se me lo está viendo el equipo. Encontrar el punto 4.66 que tiene los osciloscopios en acción. Por ejemplo, si yo llego a mover la impedancia de los osciloscopios por ejemplo, que es lo que estoy a punto de hacer, la medición varía. Y si se dan cuenta, me dice, ¿sabes qué? Se fue hasta los 9.076 voltios. Porque como es una impedancia más alta, se convierte en una carga y le empieza a pedir energía al generador. Si bajó la terminación, pues va a bajar el contagio. Y si se dan cuenta, de esta manera el equipo lo ha estado haciendo en tiempo real, el generador, sin necesidad de que... En caso de que el osciloscopio podríamos ver de qué manera se está degradando la señal. Y estos son indicadores que nos puede decir si está fallando o no está funcionando correctamente. Es una herramienta muy útil de este día. Lo que hay que considerar es que únicamente funciona con señales continuas. Ya en la parte de modulación, barrigos y pulsos no funciona en la historia. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Proceder a apagarla. Aquí está por la misma que me voy a ocupar. Para apagarlo, igual, aquí está el botón canal 1. Ok. Se desactiva. Si se dan cuenta, vuelve a nuestra forma de onda. Procedo a encender nuevamente el canal para que tengamos la señal. Y pues bueno. Ok. Entonces, vamos con que seguimos. Vamos con el ArtBuilder y el ArtExpress. Ok. Demos un segundo. A ver si me puedo conectar para compartirles la pantalla desde otro computador para que alcance nada. que pueda apreciar mejor la configuración. Gracias. Gracias. Ok. Bueno, ese es el software con el que podemos generar las formas de onda. Como les comentaba hace un momento. Este software se puede conectar tanto a un osciloscopio como al generador en tiempo real. Entonces, podemos obtener nosotros la señal de un osciloscopio, guardar en la computadora, modificarla a nuestro gusto y después mandársela al generador. Entonces, por ejemplo, voy a quitárselo en este momento. Algo en este momento tengo un archivo en blanco abierto. Entonces, no hay ningún problema. Me voy aquí y en la parte que dice Scoop Acquisition Wizard. Y aquí nos dice es un pequeño wizard en el cual el equipo va a detectar el osciloscopio. Está conectado. Y de ahí va a sacar los datos del equipo. Entonces, en este caso, le voy a dar al escop es un M3012, está puntualmente USB y ese sea el escritor. Lo selecciono y le doy a siguiente. Dicho que ya me dice información, dice la nocturía registra máxima es de 10 millones de puntos que es con la su cuenta de los osciloscopio y los canales disponiblecos. Espera un poquito a la procesa de la información. Y vamos a pasar aquí a la parte de la visita de la proposición. ¡Gracias! 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 2 minutos más, empezaremos con la conexión al generador. Empezamos con la generación al generador, vamos a comunicaciones, control, y aquí ya nos aparece el generador. Aquí ya nos aparece el canal 1, la función que está en este momento, el traje pico-pico, la frecuencia, y el modo de operación en que está el teléfono conectado. Entonces, voy a decir que ya nos aparece el canal 1, la función que está en este momento, el traje pico-pico, la frecuencia, y el modo de operación en que está el teléfono conectado. Si se dan cuenta, ya me dice que hay que tomar, voy a tomar el canal 1, por ejemplo, en este momento. El canal 1, el oficio de registro, por ejemplo, voy a dejar que sea 1.000 minutos, y de igual manera podemos encontrar el canal de matemática o la referencia sin cargo del tipo. El modo de adquisición, que trabaja regularmente con sample, y le damos el siguiente, en el cual nos va a hacer un periodo de la forma de onda con la que estamos trabajando. Bueno, aquí no sé muy bien, pero pues es un 0 a la señal que tenemos, y aquí ya me dice que cuántos puntos quiero sacar, y ya tengo aquí la forma de onda que capturé el equipo. Por ejemplo, a esta forma de onda la podemos aplicar matemáticas, y por ejemplo, si queremos agregarle más ruido, o queremos sumarle, restarle, o multiplicar por alguna señal. Entonces, esto es algo bastante útil, cuando queremos, por ejemplo, si tenemos una señal de prueba, o queremos exigir un equipo con una señal de prueba con ruido, por ejemplo, y de esta manera podemos agregarle más ruido, para que lo vea mejor esta particularidad en todo el ruido, voy a fijar una forma de onda básica, un seno. Ok, y ahora genero aquí un seno. Y sobre este seno podemos aplicar en algún papel de matemáticas. Vamos a ver que se sume, que se sume con el ruido, y se sume con el ruido. Y se sume con pequeñas crestas de ruido. Esto quizás nos pueda generar algún cambio en un circuito, nos ayudaría bastante a explicar de esta manera el circuito, pero no es el equipo de ruido. De alguna manera, como tenemos la forma de onda básica, tenemos la forma de onda avanzada, un barrido, una señal de microtono, una señal de lens. Entonces, pues, la verdad es que es bastante intuitiva la interfaz de la red express, entonces no hay mucha dificultad para usarla. Déjenme regresar a compartir de la otra computadora, para que puedan observar cómo trabaja el árbitro microlítico. Y eso es muy similar. Nada más que la ventaja del equipo podemos dibujar con los dedos. Ahora saludamos. Ok, ¿ya podemos agarrar todo? Sí, parece que ya podemos agarrar. Aquí, regreso la cámara web, para que puedan observarlo. Aquí, regreso el panel de Home, al inicio. Y aquí hay opción de Art Builder. La selecciono. Y si te encuentras, es muy similar. Es demasiado similar a lo que era el Art Express. Entonces, por ejemplo, de nueva forma de onda. Este en blanco, correcto. Y, por ejemplo, aquí tiene la opción de dibujar. Podemos dibujar en horizontal, en vertical. Y a mano alzada. La ventaja de hacer la mano alzada es que podemos dibujar la forma de onda como nos esperamos. Un tipo de una cuadrada aquí. Un tipo de pico. Entonces, ya que dibujamos como se le dio la forma de onda, podemos exportarla directamente al canal número uno. Le damos aquí, enviar. Hace el canal número uno. Y me dice que ya fue exitoso el envío. Le doy ok. Y si regreso a ver lo que es el osciloscopio, podemos poder ver la forma de esto. Ahí se ve un poco repetida lo que está traslapando. Pero es bastante similar a la señal que estábamos con la fisoconotera. De esta manera, igual podemos poner para los circuitos con formas de onda muy específicas que nosotros queríamos diseñar. ¿Asto al momento tienen alguna duda o algún comentario? Si no, continuaré con la parte del filtro. El filtro que les tengo preparado es un filtro muy básico. Es un filtro pasta-bandas. El cual es pasivo. Cuenta con... Es un filtro RC. O sea, tiene dos capestores. Dos resistencias. Como sabemos, las que... Podemos calcular basándonos en la frecuencia de corte. Tanto en la baja como en las frecuencias bajas como en las frecuencias altas. O podemos basarnos a partir de la resistencia y los capacitores. Yo en este caso traté de hacer un... 500 kilos de frecuencia superior. Y 100 kilos de frecuencia inferior. Pero, pues, debido a que las capacitancias y las resistencias no son... Bueno, con los cálculos llegué a que no entran estándares. Entonces, me tuve que ajustar a capacitancias y resistencias estándares. Entonces, modificó un poquito las frecuencias de corte. ¿Ok? Por ejemplo, en el circuito que tengo ordenado en este momento es... Tengo un capacitor de 100 nanofaradios. Junto con una resistencia de 18 ohmios. Un capacitor de monofaradio con una resistencia de 330. Haciendo el cálculo de las frecuencias, nos damos cuenta que la frecuencia alta, que es 1 sobre 2 pi, por la capacitancia, por la resistencia, me digo que está aproximadamente entre los 482.28 kilos. Entonces, es la frecuencia que está por acá. Entonces, a partir de esta frecuencia, pues, va a empezar a atenuar. Y como es un filtro pasivo, pues, no hay una atenuación. O sea, la peníntica atenuación no es tan grande. Pero, bueno, aún así vamos a poder ser capaces de caracterizarla. Y en la frecuencia inferior, en el mismo procedimiento, y esto es aproximadamente en los 88 kilos. Entonces, voy a proceder a conectarme. Ahorita es importante, como ya voy a traer una punta atenuada, el equipo debe estar en altoimperancia. Voy a cambiar la carga. Algoimperancia. Y procedo. Voy a hacer un poco más grande esto. Vamos a verlo con el aerosiloscopio. Voy a poner una frecuencia, por ejemplo, de 100 kilos, que es donde, un poquito más arriba, donde está cortando. Pongo 100 kilos, y un voltaje de 5 volts, pico a pico. Aperto es 5 milivolts. 5 volts, 5 volts, 5 volts pico a pico, y procedo a encender el cálculo. Entonces, si nos regresamos al apartado de la aerosiloscopio, se dan cuenta de que ya se quiera saber que estoy enviando. Y déjenme agregar otra medición sobre este canal. Voy a borrar una medición, hago la medición. Fuente canal número 1, amplíquelo, agregar nuevamente. Y si quiero borrar una medición, voy a borrar la de canal número 2. Y nos damos cuenta, a pesar de que ya está comprado correctamente, y digamos que todo está conectado como debería ser, tenemos un voltaje, ya difiere un poquito. Esto se debe, en gran parte, a que hay rejecciones entre el circuito y al filtro. Entonces, lo que voy a hacer, adelante voy a generar un barrido, para que ustedes logren apreciar cómo va variando la amplitud del pulso, la amplitud de la forma de onda. Y posterior a esto, voy a ver con el canal de matemática, mediante el tránsito de la repedio, y vamos a ver la frecuencia fundamental, cómo es que se va variando, y voy a desmigrar su amplitud. Entonces, pues, primero, la frecuencia de 1 kilo, ya hemos quedado trabajando, 1.2, ok. De hecho, si subimos, no sé, a 600 kilos, que ya está por debajo, por encima de donde estaba el filtro, pues ya nuestra amplitud empezó a desmigrar, ok. Pues eso nos indica que el filtro está bajando correctamente. Entonces, tengo una forma de onda del seno, fijo una frecuencia de 1 kilo, en este caso, que es donde quiero que inicie, lo voy a continuar, lo pongo en barrido, y se quedó con la frecuencia de 100 kilos, y va a llegar hasta 600 kilos. Frecuencia de inicio, frecuencia de terminación, lo voy a ampliar un poquito más a la que voy a cancionar de mejor, la amplitud, 5 huastricópico, el tiempo de barrido, esto es importante, porque esto nos va a permitir ver de mejor manera la señal, le voy a poner unos 20 segundos de tiempo de barrido, y hasta 20 segundos, entonces se van aquí en los celos cortos y ya empieza a empezar a bajar el voltaje, conforme va a barrer en la frecuencia, ok. Entonces, un segundo. Entonces, ya empezó a bajar la parte de la amplitud de la señal, entonces voy a proceder a leer el canal de matemática, activo la transforma rápida de Fourier, y si se dan cuenta, de este lado ya tenemos, de la izquierda ya tenemos la frecuencia fundamental, entonces la manera de ver cómo va barriendo es darle más tiempo. Entonces va a proceder a dar más tiempo, y si nos empezamos a dar cuenta, ya se ve el recorrido de la frecuencia fundamental acorde al barrio que está generando el generador ahorita. Entonces, de esta manera vemos que está trabajando correctamente nuestro filtro, y ahorita lo voy a hacer con la parte que les comentaba del data logger. Voy a tener que dejar compartir pantalla de este lado. y voy a empezar a compartirlo. A ver, voy a dar un momento. ¿Visualizar la pantalla? Ok, este software se llama Tickbench, el cual es una manera de controlar un banco. Esta aplicación es compatible con el modelo del generador que estamos compartiendo actualmente, que es el 31.000, y con el M-O-3000. Entonces, lo que he comentado en ese momento, desde aquí podemos verlo desde la computadora, pero únicamente vemos la forma de onda y qué es lo que está haciendo. Algunos poderos que no podemos conocer, así, ¿cierto? Es lo que ha hecho el equipo. A diferencia del osciloscopio, en el cual sí podemos... Podemos ver la forma de onda, las mediciones, y aquí tiene una opción para hacer data logger. Entonces, yo por ejemplo voy a tomar esta referencia en cada uno como fuente, voy a agregar una medición de pico a pico, y al equipo yo le voy a dar, al generador le voy a dar un tiempo de barrido mayor, aproximadamente de un minuto, para que el equipo alcance a ver... Y aquí ya decimos que se inicie cuando... Empecemos el botón de encendido, que es este, que es un tiempo, tiempo de intervalo, dos segundos, dos segundos es el mínimo intervalo de tiempo con el cual podemos hacer esta parte como data login. Entonces voy a empezar la medición. Entonces ya va a empezar a graficar punto por punto cada dos segundos. Entonces conforme le vayamos dando más tiempo, se va a poder observar de mejor manera una curva acorde al filtro. Ya como esa relación va a ser en amplitud y control tiempo, pues se va a ver un punto parecido a lo que sería la frecuencia. Entonces la cuenta ahí está disminuyendo, porque ya está llegando a las frecuencias más altas. Y ya cuando empiece a ir a... Cuando empiece a repetir el ciclo en la frecuencia alta, pues va a ser de la medición. Nuevamente. Ahí ya se va a tener el pico, y de ahí nuevamente va a empezar. Se mantiene una cabeza pequeña y empieza a disminuir. Lentamente hasta que se vuelva a realizar el control de frecuencias. La razón de por qué esta amplitud sea rápida es de que en nuestro filtro, cuando esté entre los 100 y 500 kilos, el barrio de un kilo hasta 100 lo hace muy rápido, entonces no le da tiempo a un tipo de captar toda la cantidad de puntos. Ya una vez que hayamos adquirido las señales deseadas, podemos exportarlas en un formato así para Excel y podemos graficarlas después. A ver si tengo alguna duda en el momento. Si veo que tienen alguna duda, yo creo que de mi parte sería lo que les tengo preparado para eso. Si a futuro requieren de algún, o quieren saber un poco más de una opción específica del equipo, con todo gusto preparamos otra sesión. Gwen, ¿tienes algún comentario que queráis? Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos por su participación. Cualquier duda, ahorita en el chat les ponemos nuestro correo y si requieren más información, pues háganoslo saber. Igual en nuestras redes sociales, pues estamos ahí en contacto y les agradecemos mucho su participación. Gracias. Gracias. Gracias.